¿Qué tal amigos de Cancucha en el Contrapunto Noticias? Muy buenos días, hoy estamos 2 de septiembre del 2022 y hoy finaliza la gestión de la decimosexta legislatura en Quintana Roo. Pero una legislatura que se distinguió por no hacer nada, una legislatura gris, una legislatura de las más caras de la nación. ¿Y qué cree usted? En su última quincena los legisladores cobraron nada más y nada menos que 239 mil pesos. Por si no les bastara y por si fuera poco para ellos, en los últimos días se dedicaron a desmantelar sus oficinas, llevándose escritorios, macetas, cuadros e incluso los trabajadores de limpieza del Congreso del Estado comentaron que no aparecían ni las cubetas, ni los cortineros, vaya nivel de legisladores de Quintana Roo. Sin duda alguna la historia los juzgará, pero en los hechos están que pese a ser una de las más caras del país, no dieron los suficientes resultados. Mañana tomará protesta lo que será la decimoseptima legislatura y esa será su historia. Soy Sergio Masté para el Grupo Contrapunto.